Música Bueno chicos, muy buenas, bienvenidos de vuelta al canal Y hoy estamos en otro video reacción que se llama anime 404 Me han dicho que lo haga y lo hago Porque yo me lo quiero ver Vamos allá 3, 2, 1 Oh, estamos en Facebook Madre mía, como... Como... Mira esto Vamos, vamos todos Mira la rueda, mira como que velocidad Bueno, no son las ruedas, no son las ruedas ¿Ese hombre? ¿Eh? ¿Qué tal? Hola, hola, hola Adiós señora Venga, 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 venga Uy, está desnudo Música 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 El gato está como Cobre gato Oh, como baila Música ¿Se Inter 음식 u no? Oh, yo voy a joder Esa... Yo me tendría que me imaginan porque esa música de... Roleo Hombre Luffy, Chopper ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Cómo estáis? Vale Vale What the fuck Y ese osito Ahí ¡Está jugando en LOL! Bueno, eso fastidia mucho A mí me fastidia mucho cuando me pasa Madre mía ¡Oh! Elsa ¿Un pack? ¡Muñeco de mí! ¡Muñeco de mí! ¡Muñeco de mí, la bolita! ¡Cómo dispara! ¡Oh, Kirito! ¡Madre mía, Kirito! ¡Cómo vamos! En plan tía Cuando lo pusieron en plan tía Pero bueno ¡A la bola! Madre mía, tú La llama ahí ¿Cómo es? Yo también conozco con los ojos cerrados así ¡Corre, corre! Vale, van a atropellar ¡Fijo! Eso por no mirar Es que... ¡Ay, vaya! Así se pone la gente cuando vea a alguien que la atropella ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Esa vez no cuela! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Padre, familia ¡Oh, oh! Me ha gustado, me ha gustado La verdad es que ha estado muy bien, eh Ha estado muy bien Me ha gustado un montón Cuando lo vea a MyGames Que no sé dónde estará ahora ¡Ey! Me encantará Y bueno, chicos Esto es el final de este vídeo Si os ha gustado Suscribíos Comentar Un gran abrazo Y hasta luego, chicos ¡Adiós! ¡Adiós!